Música De la zona civilizada queda como tres horas, hay que cruzar un río, ese río en verano es totalmente, como se puede decir, manso, o sea, no tiene esas agresividades, pero cuando entra el invierno entonces crece de manera espontánea y se extiende a un ancho de 40, 50 metros y se vuelve increíble, pero ya para una educación superior como la universidad queda demasiado lejos porque tendría que ir hasta Limón, o sí, hasta Limón, que me toca económicamente muy, muy, muy difícil, por el hecho de las zonas rurales donde nosotros vivimos, pues salimos del colegio y quedamos estancados hasta ahí, o sea, no sabemos qué hacer, o sea, no hay a dónde y con quién, y ya con estos programas es demasiado importante porque así es algo relevante, algo más, una facilidad que se nos brinda y de ahí los que tratamos de aprovecharlo a lo máximo, eso es lo que hacemos, aprovecharlo, porque de ahí si no fueran por estos programas ya estaríamos estancados como ha pasado en los últimos tiempos. No hay facilidades donde vengo, donde yo vivo, entonces tengo que tratar de la manera posible de cómo ingresar, o sea, terminar ingresando, entonces, ya, gracias a Dios pude ingresar. Siempre, desde pequeño he querido ingresar a la UCR desde que entré al colegio, entonces uno de mis pensamientos era ingresar a esa gran universidad. Sí, me llamo Fablin Artavia Pino, vengo del territorio indígena de Bajo Chirrepo, Palmeras. ¡Gracias!